Y los médicos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, IREN Sur, realizaron un plantón rechazando el despido de un médico por falta, supuestamente, de presupuesto. Revelaron que con ello estarían trabajando en déficit y que con la ausencia tan solo de este profesional se afectaría el servicio que se brinda a 80 pacientes con problemas cancerígenos. Los médicos del IREN Sur amenazan con iniciar una huelga en los próximos días. Ellos demandan más profesionales de la salud para atender a sus pacientes. Principalmente como son el traumatólogo, el hematólogo y también el cirujano de cabeza y cuello. Son especialidades que deben brindarse en el IREN Sur. ¿Cuántos médicos necesitan más? Por lo menos unos 10 médicos más, ¿no? Y trabajamos alrededor de unos 13 médicos. ¿No alcanza, suponemos, esto para...? No, hay especialidades que se tienen que derivar o transferir a otras instituciones. El fin de semana realizaron un plantón de protesta debido al sorpresivo despido de un cardiólogo, al parecer, por el retiro intempestivo de su plaza. Nuestro único médico cardiólogo está siendo despedido y lo han recontratado solo por el mes de agosto. Lo que queremos es que se asegure la continuidad en su contrato. Él ocupa una plaza de suplencia que está libre, que nadie lo ocupa. No hay ningún médico en capacitación ni en licencia. Lamentaron que a este problema se suma la falta de equipos que padece el IREN Sur, tras el escándalo de Oncocer. De prosperar el despido del Galeno, se calcula que más de 80 pacientes serán perjudicados, teniendo que ser transferidos a otros nosocomios. Gracias, compañeros. Gracias.